¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este ejercicio es un ejercicio en el que usted es el actor central. Usted le pregunta a Ricardo Alemán y Ricardo Alemán le contesta. Le recuerdo, esto es periodismo del género de entrevista. Ahora, regularmente, la transmisión que hacemos todos los días, de lunes a viernes, bueno, pues es el género de opinión. El género de opinión, pues tiene sus características propias, donde el que lo ejercita opina. Pero en este caso, ustedes me preguntan sobre un caso específico y yo respondo solamente sobre ese tema en específico. Y esto es una entrevista, género periodístico de entrevista. 10 preguntas, 10 respuestas, un minutito promedio por cada uno. Bueno, pues arrancamos. Ya tiene usted ahí, está viendo en su pantalla la primera pregunta. Angélica Patricia Rangel Espinosa. Señor Alemán, ¿en un sueño o a giro confiar? ¿Es un sueño o a giro confiar en las elecciones siguientes, aunque votemos en contra? Ahora todos van a manipular la elección, ya que tienen el control o comprado al INE. Parece que así podría ser. Pero hay una variable que no van a poder controlar. Si votamos masivamente, acuérdense que en el padrón andamos más o menos por ahí de 90 millones de mexicanos. Póngale que el 50% de esos 90 millones voten contra López Obrador. No van a poder hacer fraude. ¿Por qué razón? Porque se va a ver en las calles, en las casillas, en los lugares de votación, las filas, la cantidad de gente. ¿Sí? Si usted tiene una cantidad importante de videos, de miles de personas votando. Si hace una encuesta de salida que va a arrojar que más del 50% de esos miles votaron. Va a ser muy difícil que hagan trampa. Por eso tenemos en nuestras manos el control del proceso electoral, a pesar de los tramposos. Gracias, Ángel. Que vamos a la segunda. Miguel Padilla Gutiérrez. Señor alemán, ¿usted cree que el gancito morenela reduzca el 50% el palero con grueso de la desunión y elimina a los ploris? Miguel Padilla. No creo. Mire, esto lo han intentado muchos. Y déjame decirle que, en mi opinión, nos conviene a los ciudadanos tener un congreso. Como el actual, a pesar de que nos cuesta muy caro. ¿Por qué nos conviene? Lo estamos viendo hoy. Porque un congreso, en manos de un solo partido, prácticamente puede ser comprado fácilmente. En cambio, un congreso de Chile, mole y pozole, de distintos partidos, un congreso plural, bueno, pues es muy difícil que lo sometan. Por eso, en el mundo, se diseñó la pluralidad como centro del poder equilibrador que son los congresos o los parlamentos. Por eso, es completamente inusual la tontería que hicimos los mexicanos de votar por un solo partido para presidente y para diputados y senadores. Debimos haber votado por un partido para presidente y por otro para diputados. Y otro gallo hubiese cantado. Pero yo creo que ya no vamos a cometer la misma torpeza. Silvio Ortiz Trejo, la 3, ya la tiene usted ahí en su pantalla. Señor Levan, ¿qué repercusiones tendrá el apoyo de Trump en el conflicto con la organización petrolera? Debe ser con la OPEP. Mire, no sabemos qué negoció López Obrador. Lo que sí sabemos es que es algo que nos va a perjudicar. Es algo que va a beneficiar a los dos grupos de poder. Y en su momento lo vamos a ir descubriendo. Le voy a poner un ejemplo. Es probable, a propósito de la pregunta anterior, que López Obrador quiera robarse la elección intermedia, haciendo trampa, sometiendo al INE, etc. Y entonces, como le debe un gran favor el señor que está allá en Estados Unidos, pues puede resultar que diga a Trump, avalamos las elecciones de México. O al revés. Vamos a suponer que Trump hace una cochinada, como acostumbra. Y entonces México, que sea el primero que diga, bravo, aplaudimos la reelección de Trump. Eso puede ser un escenario. Puede haber escenarios económicos, que mañana digan, México se compromete a venderle solo a Estados Unidos toda su producción de petróleo. Yo volé, güey, ya se fregó. No. Puede ocurrir cualquier cosa. Lo que es seguro es que es algo que nos va a perjudicar a los mexicanos. Si fuese algo bueno, ya no lo hubieran presumido. ¿No le parece, Silvia? Gracias. En Tisolar, señor Ricardo Levan, ¿recomendaría usted que la mayoría de los mexicanos primero lean y entiendan un buen diccionario y ya después lean lo que ellos prefieren, por ejemplo, la Constitución? No. Déjeme decirle. Mire, hay mucha gente, yo digamos que soy un lector promedio, conozco gente que se la pasó leyendo toda su vida. Conezco dos casos de personas cuya casa, valga la redundancia, era completamente una biblioteca. Uno de mis maestros hace ya muchos años tenía una casa donde vivía con su familia y otra casa junto que era toda una biblioteca. Entonces, la gente que sabe, que leemos frecuentemente, sabemos que el tema de la lectura tiene que surgir del interés por conocer, por saber, y conforme va pasando la lectura, hay palabras, hay frases, hay ideas que no se entienden. Entonces, se va marcando, se señalan y se va a los libros de especialidades, entre otros, pues, los diccionarios. No al revés, sino usted nunca acabaría. Hay diccionarios para todo. Esa es mi opinión. Gracias. Inaliat. Serie de Netflix que recomiende o películas y por qué. mire, mire, las series, a mí no, no soy dado a las series por una razón, porque no me gusta quedarme a la mitad o, ¿sí? O sea, por ejemplo, algunas series, la primera serie que sacó Netflix, esta de House of Cards, Castillo de Naipes, yo me la eché casi completa en un tirón, todo un día y una noche o algo así, porque, pues, no me gusta el tema de que te queda uno a la mitad. Entonces, no le puedo recomendar una serie, pero métase a nuestra página, ahí se fue ahorita el nombre, Filmisteria y ahí va a encontrar muchas recomendaciones, películas, vi una recientemente que tiene que verla, Ina, tiene que verla ya, está en Netflix, se llama El Insulto y trata, le voy a dar nomás unos datitos, de cómo el insulto entre dos personas que son de etnias distintas, se convierte en un problema de un país completo y la película plantea el tema central es el odio, cómo el odio destruye, vale mucho la pena, es la que acabo de ver, hay muchísimas, mi memoria ahorita no me da paz, te recomendarle otras, te recomendarle otras, pero hay muchas otras cosas, por ejemplo, hay series, hay una vieja serie que es magnífica, que la encuentra usted en YouTube, que se llama Biografías, las biografías de los grandes pintores de la historia, esa yo la vi hace muchos años, me di cuenta que estaba recientemente, esa serie, la pasaron en el canal 11 de televisión, pero bueno, ya nos fuimos largos, eso es lo que podría recomendarle Sina, gracias, Rod Pérez TV, llegué tarde a las preguntas, le entraría usted al frente como Pedro Ferriz, no sé qué es el frente, se lo digo con toda franqueza, pero también le digo que yo no voy a participar como activista político, yo voy a participar como alguien que lleve el mensaje de quienes aspiran a hacer algo en la política o en la representación popular y le doy mi razón muy válida, muy básica, me han invitado ya en por lo menos un par de ocasiones, me invitaron a ser diputado, dije que no, por una razón elemental, me parece a mí que cada quien debe hacer lo que sabe hacer, ¿sí? Mi trabajo es comunicar, mi trabajo es opinar, mi trabajo es responder como lo estoy haciendo con usted, ¿sí? Yo sirvo más en esta chamba que estando en la política en donde me enoja a las cosas que no son y le doy la vuelta y les mando a llegar a su madre. ¿Sí me explicó? Los políticos son profesionales de la política, los periodistas son profesionales del periodismo, los arquitectos son profesionales de la arquitectura, querer llevar a alguien que no sabe o que está en otra disciplina porque es bueno y llevarlo a una posición política, no lo comparto, espero ser congruente hasta el final. Apoyaré grupos, apoyaré iniciativas, me sumaré para difundir, pero no me verán ustedes en una candidatura. Eso espero. Número 7, Gerardo Torres, señor alemán, usted cree que los estados del norte del país se pueden separar de la federación? Gerardo, se puede separar cualquiera. El tema es que es un proceso muy fuerte, cuesta mucho dinero y se necesitan muchas agallas. ¿Sí? Un gobernador que quiera separarse tiene que empezar a plantear el proceso a su llegada. ¿Sí? Acudir a las instancias legales correspondientes, plantear la necesidad, el porqué, hacer un trabajo político dentro de su estado, luego concientizar al resto, o sea, es toda una cosa muy compleja. Se puede, sí se puede. ¿Qué sea viable hoy? A mí me parece que no, pero sí es un buen instrumento para presionar al gobierno federal, sobre todo aquellos estados a los que les están dando cacahuates para ayudar en la tragedia del COVID. JC, la número 8, ¿se podrá en la fase 3 o si no, ya es que ya está, por favor, por falta de insumos en hospitales, darle prioridad a jóvenes para salvar vidas y dejar a último o de plano dejar a la suerte de los adultos mayores? ¿Cree que es justo? JC, ya lo comentamos en los distintos espacios. a mí me parece que tiene una razón lógica que si tenemos cinco dotaciones de medicamento para diez enfermos, me parece lógico que se salven las vidas que tienen mayor probabilidad de prosperar. El problema es que nadie nos garantiza que eso vaya a ocurrir porque no sabemos si a los cinco jóvenes que tengo aquí para darles los medicamentos realmente sus organismos pues son suficientes o están preparados para sobreponerse a la crisis y a lo mejor los viejos que están ahí sí sobrevivirían. Lo ideal evidentemente es que todos sobrevivan. Y esta pregunta tiene que ver con esto que dieron a conocer que se llama la guía bioética que es una tontería porque la hicieron solamente pues a la carrera y la hicieron con los pies. ¿Por qué razón? porque los argumentos están muy mal planteados porque la decisión última la resuelven con una moneda en el aire con un volado lo cual es una estupidez y porque se les olvida que en México hay una carta constitucional que es la constitución que dice en su artículo 1 y en su artículo 4 que en México no hay discriminación es decir no pueden discriminar a los viejos por sobre los jóvenes y el artículo 4 dice que todos jóvenes y viejos tenemos derecho a la salud no pueden discriminar esta carta o cartilla o guía no se puede aplicar porque viola la constitución si quieren aplicarla modifiquen el artículo constitucional gracias José Antonio Sánchez García señor Alemán ¿qué libro me recomienda para aprender a escribir novelas y situaciones de la vida diaria? gracias anticipadas José Antonio Sánchez le voy a hacer como lo soy en todos los casos absolutamente honesto yo no le recomendaría ningún libro además de que no conozco ninguno que enseñe a escribir porque la escuela de la escritura de la literatura de la narrativa de lo que usted guste y mande es la lectura si usted lee si es un lector frecuente va a encontrar como pues cada uno de los autores tiene un estilo una narrativa tiene un juego de palabras como tiene el manejo de la primera persona la segunda persona o la tercera persona como la narrativa puede ser hacia orientada hacia el escenario en torno a aquel donde se llevan a cabo las situaciones se me fue el nombre del escritor hay un escritor que es muy farragoso se me fue el nombre que nos retrata todo el escenario donde se está llevando a cabo la acción y que lo hace muy denso pero con un detalle maravilloso entonces lo único que nos enseña a escribir es la lectura y perdóname pero he visto en alguna ocasión por ahí libros de nunca los he comprado porque me parece que que no no servirían para eso salvador espino señor alemán cree que el pegestorio logrará robarse unos 50 mil millones de dólares de su gobierno yo creo que 50 mil 100 mil y muchos más le digo con franqueza lo que yo creo lópez obrador es parte de una camarilla de pillos que llegaron al poder para robar hay muy pocos gobernantes en el mundo en la historia que hayan llegado para hacer el bien la mayoría llegan para robar ¿si? aquella emoción del poder aquella sensación de hacer lo que se me da la gana y llevarme lo que se me pegue la gana eso es lo que mueve a los políticos a la mayoría de los políticos los otros los que solamente piensan por el bien y demás pues ni políticos son ¿no? son los fundadores de las religiones etc ¿no le parece? bueno señores pregúntale Ricardo además te contesta le recuerdo un espacio donde usted es el centro y usted pregunte nos vemos la semana que viene adiós